Es normal hija, pero gente como esa Es que el gente es el normal Es que el es de los que dice cojemos grandes re huevones Ajá, de los que pasan gritando Mantenidos Busquen trabajo, mantenidos Osea si es cierto va, pero Si estamos parados Pues si que busquemos trabajo No tenemos como porque a veces estamos trabajando fuerte Y nos pasan gritando Bueno si va Niños, los van a matar Miren Una vez llego y me dice Disculpate me dice, pero es que a veces Yo mismo comentaba en los videos que son Unos grandes mantenidos sin saber que ustedes están trabajando Y a veces estamos haciendo ¿A donde le dijo eso? Ah llego y vio que si trabajamos Ajá y nos dijo Que nos disculparan porque le habia comentado De que había dicho que han mantenido Y que le diste vos No es problema, es normal le dijo usted Cuando Héctor estaba acá Y andabamos trabajando en la presa Todos hicimos una calle Vaya y nos fuimos como a las 2 Por ahí como a las 4 y media Y iba el maestrón Y me dice una gran palabrota No les puedo decir la palabrota Dígala y quede No, no, mejor no Resolvemosla Niño déjala tortuga Niño déjala Para la gente ustedes son unos grandes Pero para uno que ve la realidad Mi respeto para la plaga Si es que la mayoría que ha venido Siempre han dicho eso Cuando ven que lo que se hace Que no sale en cámara Que no es lo mismo como hablarlo Y verlo Ellos ven así Que estábamos un montón de gente Buscando divertirnos Mi compañera quiere que sea Que no trabaje Aja Como mas como algo asi el municipio, y no los viastrello jaja, caballo 戲 en los chivos que vamos a un restaurante y vamos a ir al cine caballo vamos a ir ahora despues y es como se íbamos a ir al cine y como vino el trabajo la lluvia nos venimos a trabajar Hey, el ratito es bonito Yo estoy trabajando con la boca Ajá ¿Y de quién es ahí? De la familia Es que la sal ¿Qué están haciendo? Niño Vengase 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 Yo creo que era sal de enano ¿Ah? Que era sal de enano ¿Este qué? Sal de enano Ah, quedó aquí No, o sea, es porque era O sea, porque cuando está enano Ajá, está llodiendo Ay, es cierto Es cierto que él era la sal Todavía no, todavía está aquí ¡My Dios! ¡Ah! ¿Cómo que sabe Buena Yeli Vengase 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 Cuando veníamos de allá Sí Porque toda esta agua que está escurriendo de los potreros Potreros Dijo la chicle Está cayendo ahí Potreros 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 Sino que casi no se dañan los terrenos Ah, ya no se miran, quiere decir No, ya no En mi casa hay Pero no se ve Pero es raro, pues No Y aquí sí veo que hay un montón de agua que usa Ah, esto Ah, por eso que está hablando Es que los dos Y este palo que no es el mismo que el, pues Don Pei Es de teca No, es de teca Teca, así crecen de grande Es grande Entonces, ¿por qué no hacemos una tequera nosotros, pues? No, es que arruina la tierra Arruina la tierra ¿Por qué la reseca? La reseca Pero si tenemos agua Ah, no, hombre ¡Uuuuh! El leocaulito También El leocaulito Echa un olor bien rico Sí, y es medicinal también El leocaulito, sí Ajá El leocaulito Ah, pero seca la hoja va ¿Cómo es? Cuando uno tiene gripe o algo así También la hoja se pone en agua caliente Se le echa a Vic Y se los quita Para aquí, también Está el saco Es todo llope Es porque no tiene zapatos de aquella suavilla Es que también la que como ve y las atas Y, ay, porque no las tienes en la sede Pues ahí dejarlas, man Que los chuchos te la coman No, 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 no Que las deje adentro Y ahí... ¿Se acuerda cuando venimos a traer los perritos aquí? Ajá Aquí están Los perritos Jake y la Molly Aquí los tenían Aquí Ahí sí Ahí sí les recomiendo que vayan acercando a ustedes niños Porque ahí sí van a sufrir Ahí sí se llamaban Ahí está todo Ahí está todo Sí, ahí sí se llamaban 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 Ah, desierto va Sí, ahí sí se llamaban A ver si tienen valor de salir a mojarse igual que nosotros A ver si tienen valor de salir a mojarse igual que nosotros Ahorita ya no está lloviendo si salen Toda esa agua va a parar ahí, bai Por eso, toda esa agua es de la sequía Imagínese todo esa agua chica Y, don Pai, ¿Este camino o era quebradita? Es camino, este callejón de cajeta dijo la chicle A la quebrada que pasa por arriba de la presa ¿Por qué llega el mantenido? No sabe pues ahí La que empezamos a limpiar una vez con los bichos Que de ahí empezamos Y que había unos panales Y pasamos tirándole Esta agua le va a dar al niño a la... Ajá, a la lisa, Débora Débora ¿Vos vienes a decir como arroz? Como arroz Como arroz Como arroz Como arroz Hola Yo le digo a Julio que aquí sí me puede matar la máquina Porque te dejamos en este libro Es libre No, es una privada Si 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 Pero Pero Si tú le dices De este terreno colindo como el callejón está Si Es público Entonces él le puede meter más máquinas que a veces al ir allá Mira las presas Si le digo al terreno que está ahí El terreno que está ahí por la sede Donde saca el gran poste Ese no lo voy a hablar como el terreno ¿Cuál? 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 Ese es el callejón del... El que... El que... El que... El que... Usted dice que no puede... ¿Cuál? El que... ¿Cómo era ese callejón antes de... 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 Y nosotros en carrera Y encontramos a un pobre viejito Pobre viejito Pobre viejito Pobre viejito Pobre viejito Pobre viejito Se le eliminaron Mira el galán de coco Ya se ha botado Lo mismo el otro día Y lo puede coger la cámara ahora se leía picado ¿Qué? 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 ¿Ya creció? ¿No creció? No creo Ay que espinero ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Ahorita va bajando de seguro Es un carro Es un carro Es horrible ¿Peor todavía? No Ah sí Solo había unas piedras Y... Y... ¿Y quién han tirado tantas piedras aquí? ¿Ah? ¿Quién han tirado tantas piedras? Los carreteros Los carreteros Para poder Para sacarlas ¿Por aquí nos vamos? ¿Aquí era? Aquí era Toma Ros Yo le dije a veces Está rico Pero está ácido Es aquello Está rico Esa sabor está bien rico Esa sabor está bien rico ¡Limón! ¡Limón! ¿Y por qué cobraron la puta? ¿Por qué cobraron la puta? ¿Por qué cobraron la puta? ¡No había nada! ¡Limón! 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 Esa picha loca Como lo descuidaron No Ya no hay... No porque este es el suazo Este nosotros lo sembramos ¡Limón! 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 Y no está tan ácido ¿De verdad? No está tan ácido Un poquito de sal Si estaría bueno Hay sal incluida ¡Limón! A la idea se siente Como un poquito salado Te lavarle Bótelo, bótelo, bótelo Por favor Qué ácido Ah, pero te iba a hacer ya. Puedes limonada, tío, como le voy a traer. Ay, qué ha sido. Seguramente llega el pivo hasta el limón. Usted dijo que puedes limonada. Es que es cierto. Y está rico el limón. Sí, está rico. Es que somos los limonados, tío. Aquí, por eso fue que me salieron a la marcha, porque cuando andábamos en las de las ayudas, en el mero, solo andaba a comer. Comiendo el limón. Fácil el pivo. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Sí, pero aquí. El primer panado. Y él mismo lo bajó. Quiero pelar este. Está grande la acrecentaje, ¿verdad? Y ese río, ¿qué hay? Pues así tiene agua todavía. ¿Cuál? Está quebrada. El que tuviera un jocote. Y estos eran, yo decía, aquel rosario que tenía que sentado. Ah, este es el que es un vago. Hay que echarle limón a las cosas. Yo quiero pelar este. Bien, pues. Pasmado, ¿eh? ¿Quién? ¿Por qué? Que la cara no se ibas a dar cuando es así. Que la cara no se ibas a dar cuando es así. Que la cara no se ibas a dar cuando es así. ¿Y esto no es tuyo todavía? No, aquí no. Y se huele por una sanduera también. Ajá. Ah, sí, ya sé dónde. Y hasta ahorita conociste a Panayeli. Qué oso. Es que como por el lado donde venimos. Es que como por el lado donde venimos. Adiós.